Muchísimas gracias, muy contento de otra vez volver a portar esta hermosa camisa y a defender la muerte. Una alegría inmensa, creo que es otra vez un sueño hecho realidad. Se tuvo mucha experiencia por fuera, muchos compromisos, se disputaron cosas importantes y bueno, ahora nuevamente de regreso a casa y bueno, a darle a todo. Sabemos de la importancia que es disputar este torneo internacional, el profe ha estado conformando junto con la directiva un excelente grupo y bueno, creo que es un profesor donde es muy exigente, creo que aún sigue siendo más de lo que lo conocí, el excelente profesional que es y bueno, ahora ponemos a disposición del cuerpo técnico. Creo que con el profe se vivieron momentos hermosos, momentos donde se ganaron muchos títulos, donde se hicieron goles importantes para ayudar en eso, entonces esperemos de que esta no sea la excepción. Eso es un logro a ponerme enfrente, creo que todos vamos a querer luchar por ese objetivo y bueno, creo que tanto como mis compañeros, que muy pronto los conoceré y mi persona, vamos a trabajar para conseguir ese objetivo. Agradecerles porque desde hace mucho siempre han querido mi regreso y ahora que sea, creo que es una felicidad inmensa, tanto para ellos como para mí, creo que ahora sí que es demostrarles lo que conocen de mí, lo que les puedo aportar.